Esta mañana, extrabajadores del Ayuntamiento de Tlacohalpan cerraron la vialidad en la calle Enríquez, exigiendo justicia por el laudo ganado desde hace tres años. Aseguraron que la alcaldesa Karina Meneses Carvajal solo les responde que no hay dinero para pagarles y mucho menos reubicarlos en sus puestos de trabajo. Finalmente, declararon que de no tener una respuesta positiva iniciarán una huelga de hambre. Soco Peredo, El Portal Televisión.